Presentar a la comunidad, a los colombianos y a los nariñenses los resultados del Consejo de Seguridad Extraordinario realizado hoy en la ciudad de Tumaco, 22 de febrero del año 2021. Llegamos a Tumaco para acompañar a la comunidad después del Consejo de Seguridad se estableció que lo ocurrido durante el fin de semana son cuatro hechos diferentes de homicidios que presuntamente estarían relacionados con la confrontación criminal y la búsqueda de dominio territorial entre los grupos organizados, narcotraficantes, contadores y la Oliver Sinisterra. Como resultado de estas acciones criminales resultaron asesinados miembros de estas bandas y también afectación a civiles. De acuerdo con el análisis y evaluación de orden público realizada en el presente Consejo de Seguridad en el área rural del municipio de Tumaco se estaría presentando una confrontación entre estos grupos armados por el control del narcotráfico y sus rentas ilícitas. Es importante señalar que en el departamento hoy existen 36 mil hectáreas de cultivos ilícitos de los cuales 9 mil 796 están en el municipio de Tumaco y con una potencial de producción anual de 75 toneladas de cocaína. Entre las principales conclusiones a las que se llegaron en el día de hoy primero, los grupos armados organizados narcotraficantes que delinquen en la región son las estructuras Oliver Sinisterra y contadores dedicados al negocio del narcotráfico la minería ilícita, tráfico de armas, extorsión, secuestro y el contrabando. En segundo término, en el municipio de Tumaco durante el fin de semana se presentaron estos hechos violentos que están en proceso de verificación e identificación. El sábado 20 de febrero, a las 13 horas se hallaron dos cuerpos sin vida en el corregimiento de Caunapí. Esta tiene ya noticia criminal. Adicionalmente, se halló un cuerpo sin vida en la vereda Villarrica. El domingo 21 de febrero se encontraron tres cuerpos en el corregimiento de Llorente a las 5 horas de la mañana. El mismo día, a las 17 horas, unidades del Ejército Nacional encuentran cinco cuerpos sin vida en la vereda Puerto Rico, los cuales fueron trasladados por la comunidad a diferentes lugares sin que se permitiera la ejecución de los actos urgentes e investigativos por parte de las autoridades competentes. Tercero, de acuerdo con las primeras informaciones suministradas por la comunidad, los perpetradores de último hecho criminal serían los integrantes de la estructura, los contadores, quienes sostienen una confrontación armada con la estructura Oliver Sinisterra. Según la información recolectada entre los muertos estarían alias Danielito, alias Liso, alias Chechenko, alias Menor y alias Laisa. Cuarto, adicionalmente, en el lugar de los hechos, el Ejército Nacional encontró 1.032 municiones de arma de fuego, 143 minas antipersonas, un artefacto explosivo tipo caneca, 25 canecas de explosivo ANFO, un sistema de activación de explosivos por radiofrecuencia, material de intendencia y 350 kilos de víveres. Quinto, la Fuerza Pública actuará con toda contundencia contra las estructuras narcotraficantes que delinquen en el sur del país. Pedimos el apoyo a la comunidad para que suministren información con todas las garantías de seguridad para la captura y judicialización de los bandidos. Alias El Gringo, cabecilla de la Oliver Sinisterra y alias Mario 40, cabecilla de los contadores, hasta 200 millones de pesos. Alias Albeiro, de la Oliver Sinisterra, hasta 100 millones de pesos. Y alias Uriel, de los contadores, hasta 100 millones de pesos. Es de resaltar que las fuerzas militares durante este año han realizado 54 capturas de integrantes de grupos armados organizados. La destrucción de 384 artefactos explosivos improvisados, la incautación de dos toneladas de cocaína y pasta a base de cocaína, la incautación de 61 armas de largo y corto alcance y la meta que tienen en erradicación este año es de 6.397 hectáreas. Séptimo, el Ejército Nacional y la Policía desplegarán un plan de intervención focalizada en el corredor vial entre los corregimientos Chilbí, La Espriella, Llorente y La Guayacana mediante el desarrollo de la operación militar sostenida con capacidades de control vial, inteligencia e investigación criminal dirigida especialmente a la captura de los integrantes de los grupos armados organizados que delinquen en este sector. octavo, la Policía Nacional coordinará con la Fiscalía General de la Nación el desarrollo de una operación dirigida a la captura de los homicidios en zona urbana y rural del municipio de Tumaco. Para ello, se dispone un equipo especial de investigación criminal. Se informará a la comunidad los resultados de esta operación. Es de resaltar que han transcurrido 29 días sin homicidios dentro del casco urbano de Tumaco. Noveno, la Policía Nacional continuará con el despliegue el Plan 100 contra el microtráfico en el municipio de Tumaco, el cual hasta el momento tiene los siguientes resultados. Siete allanamientos, once capturas, ocho armas incautadas, 160 kilos de marihuana, 70 kilos de pasta a base de coca y 220 kilogramos de cocaína. Décimo, el Ministerio de Defensa Nacional y el Comando General de las Fuerzas Militares iniciarán con los estudios para la instalación de una base militar en el sector de Mataje del municipio de Tumaco para fortalecer el control vial y los pasos fronterizos. Once, el Ejército Nacional enviará al Batallón de Acción Integral para fortalecer el mecanismo de acercamiento y comunicación con la comunidad en el marco del programa FEN Colombia, especialmente en la vía de Llorente a la Guayacana. Doce, la Armada Nacional asignó un elemento de combate fluvial para realizar la vigilancia sobre el río Patía a efectos de controlar el corredor fluvial del narcotráfico en la región. Trece, el INPEC realizará el traslado de establecimiento carcelario de 50 indiciados que se encuentran privados de la libertad en las unidades militares y de policía en el municipio de Tumaco. Estas son las conclusiones que hemos desarrollado en el Consejo de Seguridad del día de hoy. Tenga la certeza la comunidad de Tumaco, los nariñenses y todos los colombianos que nuestras fuerzas militares y policía hacen presencia hoy acá, redoblarán todos los esfuerzos para garantizar la seguridad, capturar a los responsables de estos homicidios y por supuesto a mantener el esfuerzo sostenido para garantizar liberar a Nariño de estos cultivos ilícitos y el narcotráfico que es el que más afecta la violencia y le quita la tranquilidad a los nariñenses. Muchas gracias.